Tomamos hasta la casa de campaña de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, en donde en este momento está ofreciendo una conferencia de prensa. Son 5 millones 930 mil 627 niños y niñas y adolescentes. Y como ustedes pueden ver, como va disminuyendo el número de niños y niñas que entran a la escuela. Esto es parte de la disminución de la natalidad que viene ya desde hace varios años. Entonces, en total de niños y niñas matriculados en escuela pública, 24, 25 son 21 millones 240 mil 545 y los beneficios serían para 5 millones 930 mil 627 en enero del 2025. Y para septiembre del 2025 serían 5 millones 921 mil 435, es decir, los que entran a primero de secundaria disminuye la matrícula por la disminución que ha habido en los últimos años de la natalidad. Eso sería en cuanto a la matrícula educativa y los siguientes años, de acuerdo a la proyección, pues ya estarían incorporándose los 21 millones de niños y niñas al programa. Bueno, ese es uno de los temas que quería plantearles. Entonces, estamos revisando también el de mujeres, de acuerdo con el Inegi, con el censo del Inegi, son 2.5 millones de mujeres de 60 a 64 años. En ese caso se iba aumentando de acuerdo con los años, pero para el primer año serían un millón de mujeres de un universo de 2.4 millones de mujeres que estaríamos incluyéndolas en el 2026. Bueno, ese es el primer tema y si quieren, pues pasamos a las preguntas. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Alma Muñoz de La Jornada. Gracias. Doctora, quisiera preguntarle su opinión ahora que van a pasta de conchos, su sentir. Se hace el hallazgo de los primeros restos y hay una demanda que exige castigo para Germán Larrea, por favor. Sí, yo creo que primero aplaudir la decisión del presidente López Obrador de buscar los cuerpos de los mineros y responder a la demanda de las familias. Vamos mañana a platicar con el presidente, vamos a escuchar lo que dicen las familias. La parte jurídica, pues hay que ver qué es lo que están planteando, particularmente el sindicato minero. Pero creo que lo más importante de esto es… Yo pienso que la Cuarta Transformación tiene una palabra, son varias palabras que acompañan a la Cuarta Transformación, honestidad, pero una muy importante es justicia. Yo lo he dicho que la justicia tiene varios ámbitos, es la justicia social, que es esencia de la Cuarta Transformación, el por el bien de todos, primero los pobres, tiene en su esencia la justicia social, la justicia ambiental, la justicia para las mujeres, la justicia para los pueblos indígenas y afromexicanos. La justicia para las mujeres y creo que en este caso hay una parte, además de lo que tiene que ver con el sistema de justicia en nuestro país, pues una parte que tiene que ver con la justicia más allá de la parte penal. Y creo que hoy se está haciendo justicia a las familias al haber hecho este trabajo durante tantos años. Y vamos a ver mañana lo que dicen las familias y ya nos enteraremos de la parte jurídica. Entonces, ¿se van a reunir con las familias? Sí, hay una reunión con las familias. Ahí mismo. ¿Y cuál es el mensaje, o sea, digo, perdón, cuál es la señal que ustedes están enviando al iniciar sus recorridos justamente allí? Porque pues esto sigue, las investigaciones y todo tiene que continuar. Yo supongo que ya es cuestión de las fiscalías, ya no nos corresponde a nosotros, pero creo que ha sido una parte muy importante que es una parte humana enorme que también está asociada a la cuarta transformación. Eso es el humanismo mexicano más allá incluso de la historia, la fraternidad, el reconocimiento, la cercanía con las víctimas y con las familias. Entonces, pues yo pienso que va a ser un momento muy emotivo y pues vamos a ser testigos de ese momento. ¿Y en el caso de Germán Larrea? Pues ya tendrá que definirlo la fiscalía y pues también cómo fueron los hechos en ese momento. Mañana nos vamos a enterar bien y podemos ya darles más, podemos platicar más la próxima semana. Pero en principio pues es un sentido humanista del gobierno del presidente López Obrador y por otro lado de justicia de las familias. Y la parte penal pues ya tendrá que definir las instancias correspondientes. ¿También es un mensaje de que en su gobierno se seguirán las investigaciones a tope a donde tope? Las investigaciones le corresponden a la fiscalía, eso hay que decirlo, en general. Uno puede presentar una demanda y en este caso es la demanda de las familias, del sindicato y tendrá pues que verse en la fiscalía. Pero finalmente el gobierno, esta parte de reconocimiento de las víctimas, de las familias, pues es una parte humana muy importante y finalmente de justicia a las familias. Gracias. Continuamos con Marta Martínez de Reforma. Gracias, doctora. Buenas tardes. Yo quiero preguntarle el día de… bueno, usted a lo largo de estos últimos días ha hablado sobre este parlamento abierto y este diálogo en torno a la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, el día de ayer el presidente ya habló de que el tema de los ministros, magistrados y jueces… Sí, señor presidente, magistrados y ministros, magistrados y ministros, la hablamos en la campaña, la pusimos a votación en las plazas. Pero eso no quita que se conozca el contenido de la reforma por el pueblo de México y que se escuche en este parlamento abierto que se está planteando. Mi opinión también es que deben elegirse los jueces, pero creo que también es importante que se haga este parlamento abierto. Y no es novedad, lo dije durante toda la campaña y acostumbramos a mantener nuestras posiciones, pero también es importante que se conozca. Y el día de hoy estuvo aquí Mario Delgado, ya se mandaron a hacer las encuestas. Esperamos que el lunes el resultado de esta encuesta, de qué opina el pueblo de México a partir de una encuesta, cuál es su opinión de jueces, magistrados, ministros y también de la elección directa. El fin de semana creo que van a estar haciéndose, el lunes habría los resultados, exactamente. Y el día de hoy en la mañana hablé con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, con Nacho Mier. Él me comentó que ellos van a dar a conocer cómo sería este proceso de parlamento abierto. Bueno, sobre el tema de… preparamos ahí unas transparencias también que las utilizaba en la campaña, no, más bien las de la fortaleza económica del país. Que las utilizamos en toda la campaña, siempre en las reuniones, principalmente con empresarios de todos los niveles, empresarias que nos reunimos con ellos durante toda la campaña y las actualizamos ahora. Entonces, hay una solidez de la economía mexicana durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que existe a la fecha. ¿Cuáles son estos indicadores que lo muestran? Finanzas públicas sanas, son 2.4 billones de pesos de ahorro a partir de la austeridad republicana. Un mercado laboral fuerte, es el mínimo histórico más bajo entre todos los países de la OCDE de desempleo. Las reservas internacionales del país, del Banco de México, también son históricas. Somos la doceava economía del mundo, el principal socio comercial con los Estados Unidos, cosa que nunca se había dado. Y también la inflación sigue bajando en nuestro país. Estos son datos de mayo del 2024 y eso no ha cambiado. Pásate a la siguiente, por favor. El bienestar del mercado interno, que este también es un sello de la cuarta transformación. Al aumentar el salario mínimo, al crearse nuevos empleos, al desaparecer el outsourcing, con los programas sociales, pues el mercado interno tiene una fortaleza muy grande y también vinculado con el crecimiento económico que a la fecha se plantea que va a seguir creciendo el país en este año y que fue de 3.7 en el 22 y de 3.2 en el 23. Y luego esto es importantísimo, lo mencionó también el presidente, no sé si ayer o antes de ayer en la mañanera, no solamente la inversión extranjera directa, que ha sido de 164 mil 971 millones de dólares, sino que hay al 31 de mayo 127 anuncios de inversión que suman 39 mil 157 millones de dólares adicionales durante el 2024 y eso no ha cambiado. Adelante. Y esto es lo que dice la Asociación de Bancos, que recupero. Es importante seguir generando certidumbre y confianza para la inversión, como se ha hecho en este gobierno en estos seis años, y esta certidumbre y confianza que hemos tenido han permitido a la banca seguir creciendo y apoyando a las familias y empresas mexicanas, y dicen que sigue habiendo esta certidumbre independientemente del cambio en el dólar en estos días. Sería esencialmente eso y obviamente la variación, de todas maneras, la variación del tipo de cambio respecto al dólar es favorable de todos los exenios y además respecto a otras naciones. Y la última creo que viene, ahí está, la variación de divisas contra el dólar, que también la economía de México está sana, está fuerte y no hay de qué preocuparse. El martes nos vamos a reunir con los senadores y diputados electos. No, son muchísimos. Entonces, están viendo en qué salón nos vamos a reunir. Es una reunión de cortesía, de felicitarnos a todos por este gran triunfo, esencialmente. ¿Y una persona que no tiene que ser? ¿Las empresas que no van a participar en esta ciudad, no les puede ser? Sí, yo diría que Morena se las pueda, puede ser un boletín, Mauro, porque ellos son quienes están decidiendo qué empresas y también Morena. Siguiente pregunta de Angélica Guerrero, el financiero Bloomberg. Doctora, buenos días, con el gusto de saludarla. Preguntas tres rápidamente. El proyecto de reforma del presidente López Obrador prevé que ya a partir de 2025 los jueces, ministros y magistrados sean elegidos por voto popular, ya de manera directa. Ahora, en el proyecto de reforma se señala que esto sería organizado ya por el nuevo INE, es decir, ya con una reforma al INE que se llamaría incluso Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Esto significaría que una vez aprobada posiblemente esta reforma al Poder Judicial, la siguiente sería la reforma para reformar al INE, una reforma electoral se metería acelerador para esto. En otra pregunta, hoy el Consejo de la Judicatura Federal ve con buenos ojos este diálogo para participar en estos diálogos para la reforma judicial. La iniciativa también prevé la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal por dos organismos más. ¿Qué opinión le merece que ellos quieran participar en este contexto de la eventual desaparición del Consejo de la Judicatura? Y por último, doctora, si me permite, ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores de Ecuador mencionó que estaría dispuesta o que quiere entablar nuevamente un diálogo con México, restablecer relaciones. ¿Usted estaría dispuesta a hacerlo una vez que asuma la presidencia y de ser así, en qué contexto usted aceptaría o dialogaría nuevamente o restablecería relaciones con Ecuador? Gracias. Sí. A ver, son varios temas. El primero, además decir que antes de… por la intervención anterior, la solidez económica de México se debe a este cambio de modelo económico que hubo en nuestro país. Dejamos atrás el neoliberalismo e inició la economía moral, el humanismo mexicano, la cuarta transformación, que cambió el modelo, en donde se impulsa la economía desde abajo. Y esto es lo que le da la enorme fortaleza en este momento y además seguir recibiendo inversiones al país. Entonces, esto es… y va a continuar el modelo económico. Lo dijimos siempre y así va a ser. El neoliberalismo no va a regresar a nuestro país. Por otro lado, primero son estas cinco reformas que hemos planteado. Planteamos los programas sociales, los derechos sociales, yo diría más bien, porque en el momento que se inscriben en la Constitución son derechos, no son programas. Segundo, el tema del Issste. Las primeras dos son los nuevos derechos sociales que estaríamos incorporando a la Constitución, la ley del Issste, la reforma al Poder Judicial y la no reelección. Esas fueron las cinco primeras que se están planteando. Y después ya veríamos las otras reformas, que son 18 constitucionales y dos a leyes secundarias. ¿El Consejo de la Judicatura Federal? Que participe, qué bueno que quieren participar. Vamos a recibir la carta y se la voy a enviar a los diputados y diputadas para que tomen en cuenta, o a Nacho Mier y a Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores, para que tomen en cuenta esta solicitud. Yo creo que una de las virtudes de la reforma es justamente que el Consejo de la Judicatura no sea juez y parte, porque es hoy la presidenta de la Corte quien es también presidenta del Consejo de la Judicatura. Y realmente las sanciones son prácticamente administrativas las que se han hecho a jueces o por razones administrativas, no por un asunto de realmente evaluar el trabajo de fondo de un juez, de una jueza, de un magistrado, de un ministro. Entonces, esta separación que se está haciendo es muy importante y al mismo tiempo este otro organismo administrativo que se está planteando, porque hoy el Consejo de la Judicatura tiene la parte administrativa y de sanción como tribunal, digamos, a los jueces. Entonces, esto es también fundamental, es importantísimo. Entonces, espero que participen, me parece, los ministros también, si quieren participar, que participen. En este proceso de parlamento abierto y de discusión amplia de la reforma judicial. Y sobre Ecuador, a ver, Ecuador hizo una violenta agresión a la Embajada de México, hizo, invadió violentamente la Embajada de México, agredió al personal diplomático de México. En el momento en que ocurrió nosotros apoyamos la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de romper relaciones. Y hoy hay una demanda en la Corte Internacional de Justicia en donde se está pidiendo la expulsión de Naciones Unidas de Ecuador para que no haya repetición, porque fue sumamente grave. En el momento en que se violaron todas las normas y reglas internacionales, no es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces, no es un asunto de sentarse a platicar, porque lo que está pidiendo en esta demanda México es, por un lado, la disculpa y la reparación del daño, y, por otro lado, el caso del vicepresidente, porque él tiene derecho de asilo en México, porque el derecho de asilo lo brinda el país que le está dando el derecho de asilo. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con la posición que ha adoptado el presidente López Obrador. Entonces, tienen ellos que dar el paso, la disculpa pública, lo que está pidiendo la demanda, y también el reconocimiento del derecho de asilo. No es menor la agresión de Ecuador a México. Gracias. Siguiente pregunta de Gilberto Molina, de Canal 11. Gracias. Leí lo que venía en las notas en los periódicos y busqué, lo voy a poner el video, de la pregunta que le hacen al representante del Departamento de Estado y lo que él contesta, porque vale la pena escuchar toda la declaración de lo que dice. No sé si lo tienes por ahí, Mauro. En el momento, Presidente-electo Shane Baum spoke about the AMLO-proposed judicial overhaul that could upset the balance of power in Mexico and create market unrest. How do you anticipate that Mexico's recent election and the proposed judicial changes will affect American treatment into Mexico? Well, obviously, Mexico is a sovereign country and they have procedures that they can use to change their legal framework. Lo primero que dice, porque nosotros somos un país soberano, independiente, no somos ni colonia, ni protectorada de nadie. Sí, nosotros tomamos las decisiones de acuerdo a nuestra Constitución. Pero eso es lo que él reconoce, lo primero que él reconoce, el representante del Departamento de Estado. Dice, México es un país soberano y tiene derecho a hacer todas las reformas jurídicas que quiera hacer. Y esto es importante porque es el principio de su declaración. Ahí también, que la transparencia judicial es necesaria para cualquier inversión. Hasta ahí, no hay ningún problema. Él está reconociendo, porque no hay que sacar, digamos, de contexto su declaración. Y adelante. Domestic mexican investors are international investors, particularly those from the United States and Canada as U.S. and U.S.A. partners. We will continue to insist, whatever the future legal regime is in Mexico, that all the signatories, the USMCA, respect the protection of foreign investment provisions in that agreement. Nunca habla de que está en contra de la reforma del Poder Judicial, reconoce la soberanía de México y dice, cualquiera que sea el nuevo sistema, esperamos que se respete lo que está planteado en el tratado comercial. No hay ninguna cosa de que están en contra de la reforma del Poder Judicial. No hay ninguna cosa de que están en contra de la reforma del Poder Judicial. Es lo que yo he estado planteando, que el tema de la seguridad tiene que ver con la atención a las causas y la cero impunidad. Y la cero impunidad tiene que ver con una coordinación, colaboración, tiene que ver con la Guardia Nacional, con las policías, con las fiscalías y con un Poder Judicial que no esté dando amparos a delincuentes a partir de procesos de corrupción. Entonces, yo creo que hay que revisar bien cómo se dan las declaraciones, porque no veo contradicción. Y finalmente, pues el tratado es un tratado comercial que hemos firmado con Estados Unidos y habrá sus controversias dentro del tratado y también hay sus formas de resolución dentro del tratado. Continuamos. Así que, como siempre lo he dicho, no están en riesgo ninguna de las inversiones. Continuamos con Marco Fragoso de El Heraldo TV. Gracias. Hola, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de Xochitl Galvez, de que dijo que México es un país triste y deprimido, además de las declaraciones de Marco Cortés, en donde agradece el apoyo de Claudio X. González, doctora? Bueno, siempre lo dijimos, más allá de la persona. Ellos representan el México del pasado y no han entendido el gran cambio que ocurrió en México. México. Tuvimos una elección en donde, con excepción de Aguascalientes y por pocos votos, todos los estados de la República, ganamos en todos los estados de la República. De los 31 estados y la Ciudad de México, ganamos 30 senadores la fórmula principal. México cambió y además yo veo un México muy contento, feliz, alegre. Es más, no sólo lo veo yo, las estadísticas de felicidad que se han hecho, los mexicanos y mexicanas están más contentos que hace seis años. Entonces, el problema es que ellos se quedaron en el México previo a la cuarta transformación. Y por eso el resultado de la elección para ellos, porque no han entendido que México ya no es el México del pasado y que el régimen de corrupción y privilegios se transformó con la cuarta transformación hacia un México más justo, más solidario, más fraterno, con más justicia. Siguiente pregunta, Rocío Jardínez de W Radio. Esta es parte de la conferencia de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.